Hola cinéfagos, bienvenidos a un nuevo episodio de este videoblog. El festival Feratum, especializado en ciencia ficción, fantasía y terror, presentó algunos avances de lo que será su programación para este año. Entre los estrenos destaca la presencia de Turbo Kid, filme que originalmente fue un cortometraje propuesto para la segunda antología ABC's of Dead, pero que al no ser resultar seleccionado, los directores decidieron convertir en largometraje. Combinando una estética retro con efectos especiales artesanales, el filme promete ser un delirante festín de sangre, violencia y excesos. Esperamos que lo cumplan. Entre otros títulos que se nos antoja ver, se encuentra Violator, filme filipino que promete mucha sangre, violencia y excesos, típico de la filmografía de aquel país. También se encuentra Female Werewolf, que no solo tiene como protagonista una mujer lobo, sino que fue enteramente filmada a través de un iPhone, por lo que nos da muchísima curiosidad saber cómo quedó. El festival Feratum se realizará del 1 al 4 de octubre en Tlalpujagua, Michoacán. De Wolfpack, Lobos de Manhattan, nos vamos a encontrar con la historia de los hermanos Angulo, siete hermanos que han permanecido aislados de la sociedad por culpa de su padre. Un emigrante peruano a Nueva York, que aficionado a ciertas religiones extrañas y a otro tipo de vida, hizo de su familia un campamento aislado por completo de la sociedad. Y es que en un afán por mantenerlos alejados de los vicios de la sociedad, se preocupó más por tenerlos encerrados y darles una educación, incluso adentro de su propia casa, que por hacer que convivieran con la gente. La única vía de escape que estos jóvenes pudieron encontrar fue a través del cine, convirtiéndose en unos verdaderos cinéfalos. La historia está narrada por Mukunda, uno de los hermanos, que nos cuenta cómo el cine se convirtió en la única salida y ventana para toda, toda su realidad. Ellos lograron hacer de las películas su modo de vida en el momento en que las veían, transcribían los diálogos y ellos mismos las representaban. Ese era el vínculo que tenían más allá de las cuatro paredes que los encerraban. Wolfpack nos presenta una historia muy interesante que más o menos podría hermanarse a lo que aquí conocimos en los años 70 como el Castillo de la Pureza. Una historia similar donde un padre también mantuvo aislada a su familia, pero en esta ocasión aquí, en la Ciudad de México. Lo que nosotros pensamos que podría ser una historia verdaderamente desgarradora nos es presentada de una forma, por supuesto un tanto atípica, en un documental que sigue las características de cada uno de los hermanos. Todos ellos con una personalidad completamente diferente, aún habiendo crecido al margen de la sociedad. Cada uno de ellos logra contarnos cuál ha sido su sentir y cómo es este primer acercamiento con la sociedad. Y uno de ellos, por supuesto, nos dirá cuál es su verdadero amor por el cine. Si de cinéfago se trata, los hermanos Mukunda sin duda nos dan una lección de cómo el cine se convierte de verdad en un escape para una realidad que puede resultar muy tormentosa. Desde una estación espacial del tamaño de la luna hasta una pistola del tamaño de un alfiler. El cine nos ha regalado una lista innumerable de armas que nos han maravillado a lo largo de la historia. Les queremos compartir nuestro top 5 de armas cinéfagas. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Diseñador de armas por excelencia, Jean-Baptiste Manel Zorg es el Coco Chanel de las armas. Su filosofía de que la vida es la respuesta inevitable a la destrucción lo llevó a crear su obra maestra, la Zorg ZF-1. Pero quién mejor para hablar de las cualidades de este arma que su propio creador. Un golpe. Un golpe. Y el replay. Juntos todos los seguidores a la misma posición. Un golpe. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué mejor manera para derrotar a un ejército de bestias intergalácticas que con Glaive? Un arma mágica ancestral con todas las habilidades de un boomerang y que en manos del príncipe Colwyn es imbatible. La Sierra Eléctrica por sí misma ha sido usada como arma en un sinfín de películas. Basta recordar a Leatherface en Texas Chainsaw Massacre o a Patrick Bateman en American Psycho. Pero el que mejor ha hecho uso de ella es Ash Williams en Evil Dead 2 y en Arby of Darkness que con su brazo Sierra puso a temblar a los demonios canarianos de todo Mishina. Seamos honestos, ningún arma ha sido más querida y memorable que los sables láser. Y es que en palabras del mismísimo Obi-Wan Kenobi, el sable láser es el arma de un caballero Jedi. Más ligera y precisa que cualquier disparador. Un arma elegante para una época más civilizada. Y además viene en distintos colores. Y el número 1 es para los descomunales senos de Chesty Morgan que la convierten en un arma mortal cuando interpreta a Cristal. Una chica dispuesta a seducir, drogar y asfixiar con sus senos a los culpables de la muerte de su novia. La muerte nunca ha sido más dulce. Para concluir con este episodio queremos recomendarles una película de 1971 producida por la Hammer Films. Esta famosa empresa británica que en las décadas de los años 50 y 60 revitalizó al género de terror haciendo nuevas versiones de monstruos clásicos como Drácula, la momia o el hombre lobo. Sin embargo, para la década de los 70 la fortuna de la compañía empezaba a decaer y en busca de nuevas temáticas los productores decidieron retomar un personaje de la historia de Inglaterra que curiosamente nunca había formado parte de su filmografía. Hands of the Reaper, mal traducida en México como Las manos del estrangulador tiene como protagonista a la hija de Jack el Destripador quien a muy temprana edad presencia el asesinato de su madre a manos de su propio padre y cuando éste desaparece queda huérfana. Unos años más tarde, siendo ya adolescente una señora la explota en falsas sesiones espiritistas e incluso llega a ofrecérsela a sus clientes. Todo esto genera en la chica una serie de traumas que se manifiestan en conductas antisociales, por no decir homicidas. La película tal vez no es tan conocida porque no participan los actores emblemáticos de la Hammer como Peter Cushing o Christopher Lee y tampoco fue dirigida por uno de los directores renombrados de la empresa como Freddie Francis, Terence Fisher. El director es Peter Sasdy quien aporta a la película una puesta en cámara un poco más moderna y también hace una descripción muy certera de lo que era esa sociedad británica en la transición del siglo XIX al XX poniendo hincapié en la diferencia de clases sociales que le permitía a los personajes más acomodados ver a los pobres casi como algo desechable. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestro sitio oficial www.revistacinefagia.com y también a través de nuestras redes sociales Revista Cinefagia en Facebook y en Twitter como Rev Cinefagia. Queremos agradecer por supuesto a Hugo Ayala por permitirnos el uso de su tienda Vela Ugossi que se localiza en las instalaciones de la Cineteca Nacional y también a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana. ¡Gracias!